¿Ya viste? ¡Sí, viste, jugué, jugué! Sara, Sara, colita de rara ¡Órale, pinche wey! ¡Órale, pinche wey! ¡Gracias! ¡Aguate, aguate, equipo! ¡Bueno! ¡Pendejo! ¡Hace, va a tirar a Sulti! ¡Escuente va a tirar a Sulti! ¡Enfrenta tu destino! ¡Tengo miedo! ¡Venga tirando mi bolita más! ¡Vue la envidia del lobby! ¿Por qué se regresa? Porque ahí vienen todos Vimos así Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Espera ¡Por los cruzados! ¡Nos pertenece la plaza! ¡Nos pertenece la plaza! ¡No es cierto! ¡No es cierto, perdón! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Prrarrrrraa! ¡Estoy a tu lado! ¡Estoy optimizada! ¡Únanse a mi! ¡Para ahora! Entonces yo nací Y el diablo dijo Verga Y yo le dije Chupase! ¡Ay! ¡Mira! Objetivo perdido Oh my god Mira Mira que miedo es que pasa que se va riendo Este hijo de puta viene por mi a huevo